Bueno, hola, buen día. Soy Diego Zagardía, candidato a concejal por la ciudad de Santa Fe. Soy un dirigente social, actualmente trabajo en una mutual de salud y creemos que tenemos la responsabilidad de hacer de nuestra política diaria, de nuestro sistema de administración, pasar a la política pública. ¿Por qué? Y porque tenemos una capacidad de gestión totalmente demostrable comparado a otros candidatos a concejal. ¿Cuál es nuestra capacidad de gestión? Y nuestra capacidad de gestión está basada en que podemos hablar de educación, podemos hablar de vivienda digna, podemos hablar de salud. Bueno, la verdad que eso es lo que nos caracteriza y nos diferencia para poder ser una opción potable dentro de la ciudad de Santa Fe. Porque nuestra propia ley nos obliga permanentemente a que la rentabilidad que queda dentro de una mutual o de una cooperativa, nos obliga a tener que generar nuevos servicios o mejorar nuestros servicios. Por eso es que las cooperativas y las mutuales, sobre todo las de servicio, permanentemente nos destacamos en los servicios que prestamos. Como por ejemplo, para que sepa la comunidad santafesina, entre el 35 y el 40% de los ciudadanos, de una u otra manera, estamos relacionados con una mutual o con una cooperativa. Estamos relacionados con la economía del tercer sector. ¿Por qué? Más de uno de todos nosotros vamos al supermercado y consumimos lácteos de una cooperativa. Más de uno de todos nosotros tenemos un seguro de importantes mutuales de nuestra zona. Más de uno de todos nosotros, y no solamente de la nuestra, tenemos salud por intermedio de mutuales de nuestra provincia, de nuestras zonas, y tenemos más de uno en la zona norte, le diría más de 17.000, tienen gas gracias a una cooperativa. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros, los dirigentes de mutuales y cooperativas, tenemos la capacidad de gestionar qué es lo que se necesita hoy dentro del Consejo. Porque qué tenemos que hacer, qué es lo que tiene que hacer hoy un ciudadano cuando tiene que elegir a qué candidato votar. Sencillo. Agarre, googlee o busque qué hizo uno y qué hizo otro. Yo cuando digo qué hizo uno es el currículum. Toda persona, cuando va a pedir un trabajo, presenta su currículum. Bien. Entonces, ahora yo digo, un político que estuvo desde 4, 8, 12 o 30 años, como tenemos algunos que están dentro del Consejo, pregunto, decime cuántos proyectos presentaste, que ese es tu currículum. Bien. ¿Cuántos presentaste? ¿Cien? Fantástico. Te felicito. Ahora de los cien. ¿Cuántos fueron reglamentados? ¿Cuántos están en funcionamiento? No sea cosa que los proyectos sean para ponerle nombre a las calles, y resulta que las cosas más importantes, como es generar obras, generar las necesidades propias del barrio, que no hace falta nombrarlas, porque no, no... Tan solo creo que uno cuando va caminando por la ciudad y días nublados como nos toca hoy, vemos lo triste que es Santa Fe, lo fea que está Santa Fe, y está fea por la falta de obra. Cuando usted camina, anda en las avenidas principales. Y en las avenidas principales, ¿usted ve barro? Es porque la mayoría de los autos que vienen, vienen de calles con tierra. Es sencillo. No hay mucha ciencia. Tan solo falta mirar y ser objetivo para nuestra ciudad. Así que los dirigentes de la economía social, somos la nueva ola que hace falta dentro del consejo y del municipio. ¡Gracias!